Vale, dejamos hueco, hacía la foto, dejamos hueco, eh, dejamos hueco, dejamos hueco Hay unos dos segundos No se está liando ¡Pasamos! Vamos, 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 vamos Yo ya dije, yo ya dije, hemos pasado Vamos, vamos Bueno ¡No, no, no! No fue eso, no, obviamente, malo, tío No puede ser, tío, no puede ser ¿Cómo se me ha roto el coche por esto? Ah, no, ya decía yo Estaba atascado, vale, vale, ya decía yo Se remonta, se remonta Ya decía yo, el golpe ha sido mínimo Vale, gracias por esperarme, sois unos alados Vamos, vamos, vamos Estas condiciones son impracticables Esto es, 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 así no se disfruta correr Está puesto al 100% apuesta, pero esto no es disfrutable Hacer la gilipollez No, no, ahí no ha sido porque no he visto nada, ha sido porque soy un gilipollas No es porque no haya visto nada, créeme Créeme que no ha tenido nada que ver la visibilidad En ese, quiero decir Yo soy yo que no todo es la burrada que te, que te atrapa la, la, la hierba de la tierra cuando te quedas parado ahí En lluvia Es una burrada Lo que te atrapa No había pasado hasta ahora Vale Claro, esto mola Cuando pase una vez de cada, de cada mil carreras Que llegue un momento de lluvia torrencial Pero claro Nada más que eso Como excepción Y los GT3 es de lo más llevable en lluvia Lo que era el mayor problema Lo que era eso no, no es la visibilidad Es llevar el coche Es terrorífico Sí, Jimmy Ahora mira lo que se ve, que es nada Pero créeme, lo peor es Quirar el coche No veía nada Ahí sí que ha sido un problema Ahí sí que ha sido un problema porque no tenía ni idea dónde estaba el coche de delante A ver cuando Terminan el tema de lo del parche de la luz Porque ahí sí que tenía que haber visto el coche de delante, diría yo Ahora, esto en una carrera puede pasar, ¿sabes? El demás es caro Que no Que no sea Lo habitual, obviamente Ahora, a menos aquí sí puedes hacer esto Que vas a la derecha en plan para ver algo O no, te está roto Menos mal Si no me lo como Ahora se ve bien, se ve bien No levanta mucho spray Asumo, Max, que lo dices de broma, ¿no? Digo yo que lo dirás de broma A lo de que no levanta mucho spray, ¿no? ¡Joder! Es que ni en la recta puedes llevarlo a tope Es que ni aquí Es que ni aquí, ¿sabes? Es que ni aquí lo puedes llevar así Esto en una carrera real se tiene que parar O sea, en esta condición en una carrera real se para seguro No se ve, no se puede conducir Bueno, se puede, pero claro, mirad cómo ¡Páralo! Vale, a ver si va recto no hay ningún problema No había que girar Esto tampoco se puede hacer a tope ni de coña Ahora, a partir de ahora Ahora sí De milagro Sí, se puede Aquí por aquí que hay un charco brutal a la izquierda ¡Vamos! ¡Uy! Para mí esto, a ver La gracia que tiene es De vez en cuando Que te puedas encontrar con esto, ¿vale? Pero o sea, carreras así Continuamente Para mí no es disfrutable La conducción así Esto es supervivencia No es conducción Eso Al final lo importante de un sistema climatológico Es joder Que sea aleatorio Que te sorprenda Claro, si siempre es así Pues como esta semana han puesto Para hacer la gracia Pues no tiene gracia para mí Más allá de hacer un poco La prueba Pero claro que Oye, una vez al mes Y corres 100 carreras Te encuentres con un momento En el que cae esto Y la pista se quede así Pues oye Genial Esa es la gracia ¡Oh! Se ha estampado uno delante Vale Pasamos por la derecha Suave Eso es Me pregunto por qué se habrá estampado Si la pista está perfectamente bien Madre mía Madre mía Vamos Víctor Brill Aguantamos, eh Aguantamos Es verdad Está algo más delante No está yendo más rápido que yo Pues Va Voy a llenar aquí Vale, vale, vale Lo he visto muy mal, eh Lo he visto muy mal Y ahora aquí Con estos bachecitos Con todo lo que se estanca el agua En esta zona Vale Vale, aperto Joder Se va Cobán Cobán fuera No nos ha salido No nos ha salido Me parece que Cobán en el agua No se le da muy bien, eh Porque en seco Ya os digo yo Que me mete siete segundos por vuelta Hasta que se revienta O se cargara Vale Bien, 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 bien Bien llevado aquí Estamos viendo igual Que los dos de delante Pero no somos capaces de ¡Ay! Aparte de las piernas Y el circuito Que más por fuera Esa Hay mucho Agua ahí Dentro Uy Dios mío No me salgo Uff Perdido el tiempo Pero no me salido Let's go Let's go El setup es fixed No puedes cambiar nada De Qué suerte he tenido ahí El setup es fixed No se puede cambiar nada Me ha tocado no delante Creo Ah, he perdido ahora tiempo ya Con los dos de delante He perdido bastante tiempo Es fixed No se puede cambiar nada Está para secos ya Ponemos 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 dry ¿O no? ¿Lo veis? Hacemos el cambio de ruedas Está listo ya, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Podemos ahí Adelantar la estrategia ¡Ey! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo pasaba ahí! Me quedan Siete minutos de carrera Vuelta rápida personal Increíble ¡Lo salvé! Y no me he salido ¡No! ¡Hijo! Apenas que ya he perdido Bastante el hilo De los dos de delante Pero bueno Ahí por dentro Hay más agua Pero va bien Curvas lentas Decentemente bien Evacúa bien el agua En las curvas lentas La rápida Es otra historia ¡Viva adelante! ¡Viva adelante! ¡Ha salido uno! ¡Gobanz! ¡Gobanz fuera! ¡Pasamos a Gobanz! ¡Bueno! 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 Me he dado mucho charco ahí Vale Vale, viene Goban a por mí A ver lo que duro Hay que ir más por fuera Joder Insisto Ir por dentro Cuando hay un montón de agua Ahí Pol Espéranos Madre mía Creo que soy Que menos Tiene toda la sala Es un milagro Que no haya trompeado aún Es un completo milagro Rolando un 2.22 ¿Y yo en cuánto? 2.27 Que me mete 5 segundos por vuelta Beneque Ok Ok Será el coche Yo creo que sí Va con Drive NX Estoy de acuerdo Hola, boxes Ok Vale Va, va, va Va a poner Va a poner Drive Está claro Hopten Si fuera oficial Ganaría 65 de rating Eso que me he quedado Estancado 20 segundos En la primera vuelta Imaginaos Está la penúltima vuelta Supongo No, la antepenúltima A ver si soy capaz De aguantar a Gobanz Para ser posible Sin trompear Pues sí Porque Gobanz está out Ahora ya es en solitario Hasta el final Es que voy A ver Tengo el coche Imagino que un poco tocado Del golpe Pero no 5 segundos Gracias Pepe Eso desde luego Es que es una locura Ahora sin presión ya 2 28.4 Es que es una Dios mío Es una barbaridad A ver Un pro de estos Me debería sacar 2 segundos por vuelta Fácil en seco Estos 5 Es que algo no estoy entendiendo Nada bien de la lluvia Vamos No quiero creer que igual Eso que El golpe me está afectando Más de lo que pienso Pero no sé yo No sé yo Se ha matado delante Se ha matado el de delante Kasper se ha matado Kasper se ha matado Otro menos Otro menos señores Al final eso es supervivencia Al final ganó 100 de Aretir Se acabó así El sorteo es en Twitch Y solo en Twitch No se puede hacer en Youtube Me gustaría poder hacerlo Pero es solo en Twitch Ahora fijaos Como está la carrera Con 11 minutos hecha El de delante A 25 segundos Y el de atrás A 25 Bueno 23 Ya ves tú Que gracia Otro más Se ha matado Estaría octavo El sorteo termina Cuando pone la página En el sorteo No me acuerdo Lo tienes en la página En el sorteo Desde el primer día De ese sorteo De todos Vas al sorteo Que tienes el comando Siempre puesto en el título Y siempre en pantalla Y ahí tienes lo que Bueno Todas las normas Y todas las historias Incluyendo la fecha En este sorteo Y en todos En absolutamente Todos los que haga La última vuelta A veces soy capaz De bajar el tiempo A veces soy capaz De hacer mi vuelta rápida Porque yo A menos El coche Lo tengo roto Desde la vuelta Uno Así que A ver si soy capaz De encontrar algo Joder No sé por qué Hombre La pista puede ser Que esté yendo a peor Eso es verdad Podría peor que esto No creo Venía que ahora Por ejemplo Ha sido un segundo Más lento que antes Que me sorprende Que ahora está Yendo tan Mal En el delta En comparación Con lo del principio No sé Parece extraño Lleva lloviendo muy fuerte Más de 15 minutos Así que debería ser suficiente Como para que ya La pista Mucho peor No pueda estar Es que mirad En esta vuelta Estoy perdiendo ya Un segundo En menos de media vuelta Respecto a mi vuelta rápida Un segundo Ahí no Ahí por dentro No es por fuera 100% Está matado Otro más delante Estoy viendo que está parado Otro más Oli Pico Fuera Ya se lo voy a acabar Queda vuelta y media Para ver cuánto ganaría Si fuera oficial Solo por los loles A ver cuánto ganaría Si fuera oficial Igual sería mi récord Desde hace siglos Ahora Hombre 86 Hombre A ver si se ha equivocado El server de Airace Y le ha puesto oficial Sin querer Que lo firmo Gracias Kige Bernie A ver Airace Te has colado Uy 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 Al menos Lo estoy salvando todo Soy de los más lentos De todos Los que quedan Amos en pista Que no somos pocos Madre de Dios Veo que también A ver La ha liado delante Que lo estoy viendo Bueno es que está 45 segundos Última vuelta Ahí está Ahí está Pero vamos Está claro que no puedo Hacer mi vuelta rápida Ni de lejos Y también los demás Han subido Tiempo Pues veas Y que asumo Que será Eso La pista está Simplemente mucho Quinto estaría O sea Ganaría más de 100 Ahí está 100 justo ahora Evidentemente En una oficial La gente Hombre Vete a saber Vete a saber Es imposible Saberlo Como hubiera corrido La gente Siendo oficial Bueno con sus Smoofs de mierda La mitad Eso es verdad La mitad no Más de la mitad Más de la mitad Estarían con los Smoofs de mierda Eso seguro Banda de cobardes Uy Gracias Smoofs Voy a frenar por aquí A ver que pasa Es lo que pasa Evidentemente Que haya un charco Vamos Que parece que se ha quedado Tu prima Viendo a Quien es un Un sex symbol Ahora para Para las chavalas Decidme Quien puede ser Un sex symbol Actualmente Porque ya Carlos Baute No funciona ¿No? Un fazo Pero alguien Que conozca yo Como me digas Alguno de estos De la velada Por ejemplo Chayanne Chayanne es de la Quinta de De Baute ¿Qué hago yendo Por dentro? ¿Qué hago yendo Por dentro Gilipollas? Es increíble Pero en una carrera De media hora Es que me dobla Veneque En una carrera De media hora Me dobla Julio Iglesias Estoy de acuerdo Un cut race Dice Vamos a acabar Seis Un cut race Seis de veintiocho Evidentemente Una oficial No hubiera sido Esto El tema es Cómo de desastroso Hubiera sido Si esto hubiera sido Oficial O sea ¿Hasta qué nivel? ¿Cómo cambiaría La actitud De más de uno? Es imposible De saber Vamos Os garantizo Que los veintiocho No acabamos Pero seis Tampoco Eso se Ala ahí Javi Póngalalo De repente Dice Bueno A ver Hemos hecho Este directo Para hacer la gracia Y esto Pues Había un pequeño Problema técnico Y para Para no mojarnos Más Vamos a pasar Por meta Por boxes Así ya Dejamos el coche Nada más Pasar por meta Bueno El segundo de la carrera Todo bien Hombre Os diría que ponemos El botón de incidentes Vaya no Porque mi box Está antes de meta A ver Bartos ¿Qué has visto tú aquí? Ha sido el muro Ya antes de empezar Vas a comer un coche Aquí y aquí ¡Oibo! ¡Oibo! Pensaba que se iba a comer Un coche recto Digo que no Esto los he evitado bien Ahí estaba yo Ahí estaba yo Ahí estaba yo Dunkel Inútil Ergie estaba reventado A ver Oli Peacock Bueno pues nada Parece que estamos en forza Porque me acabo de crashear iRacing Es una forma cojonuda De empezar el directo iCrashing señores Me acabo de crashear iRacing No recuerdo la última vez Que me crasheo iRacing Literalmente además Me acabo de crashear Adiós